¡Vamos a hablar con Julián Denaro! Él es economista de la UBA, autor de textos en esa especialidad y profesor en universidades nacionales como la UBA y la UNLAM. También doctorando en Ciencias Económicas en la UNLAM y está terminando la licenciatura en Psicología en la UBA. Julián Denaro, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Mariela? Bien, muy bien. Vamos a hacer preguntas, como decía Alejandro, en relación a la coyuntura económica. Dale, perfecto. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Gracias, Alejandro. ¿Cómo andás? Gracias por estar acá comentándonos. Y bueno, viste un poco las palabras que comentábamos, que es la preocupación de la sociedad respecto del gran aumento de los precios y que son más allá de lo que podría esperarse por inflación y más allá de lo que podría esperarse por una cuestión estacional. Yo creo que te preguntaría cosas en dos líneas. Primero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón profunda? ¿Cuáles son las causas? El efecto es el aumento de precios, pero imagino que hay causas. Y después, más adelante en la conversación, abordaremos a ver si podemos hacer posibles soluciones. ¿En qué causas estamos padeciendo, además de los efectos? ¿Cuáles son las causas? Yo creo que los efectos tienen que ver con lo que vos estabas explicando en la conversación anterior, ¿no es cierto?, sobre los valores que conforman una determinada organización de la sociedad. Porque, digamos, acá deberíamos contestar a aquellos que proponen la libertad, la libertad en términos económicos, ¿no? Lo que sería el liberalismo o neoliberalismo y la ausencia del Estado. Porque justamente lo que nosotros podemos saber, conocer a través de la historia es que cuando no se regula, cuando la sociedad a través de una organización no controla, no regula a los factores de poder, lo que hacen los factores de poder es un abuso de su posición dominante. Y en este caso, a lo que conlleva es una concentración del ingreso total producido por la economía. Es decir, concentración es lo contrario a distribución. Políticas de distribución de ingresos significa distribuir el ingreso total, la producción total, en la sociedad de una manera más justa y más equitativa. La concentración de ingresos significa que los sectores dominantes, que los sectores de poder, se hagan cada vez más ricos y eso se hace a expensas del empobrecimiento del conjunto de la sociedad. Entonces, es eso el eje de la pregunta. Ahora, yendo a lo concreto, que tiene que ver con cómo puede ser que sigan aumentando los precios en este momento con un dólar aparentemente quieto y sin causas que conduzcan a aumentos de precios, especialmente en lo que tiene que ver con el rubro de alimentos, que muy bien, muy acertadamente estabas acotando, que han subido por encima de la inflación. Nosotros, justamente en eso, me gusta remarcar esta cuestión, porque uno a veces habla de la tasa de inflación y después va al supermercado y dice, no, pero los alimentos subieron por encima. Mirá, en el 2015, esto siempre hay que tenerlo presente, en el 2015 la canasta básica estaba en 4.000 pesos, salario mínimo 6.000, jubilación mínima 5.000. O sea que en el 2015, con un salario mínimo, podías comprar... ¿Hola, hola? Sí, te escuchamos. Ah, con un salario mínimo, comprabas una canasta y media. En ese momento, salario mínimo y jubilación mínima eran número uno en Latinoamérica. En el 2019, la canasta básica estaba, lo digo redondeado, en 32.000 pesos. O sea que tuvo un crecimiento anual promedio del 65%. El salario mínimo estaba en el orden de los 17.000 pesos y la jubilación mínima en el orden de los 13.000 pesos. O sea que ahí, fíjate, el salario mínimo pasó en tan solo cuatro años de comprar una canasta y media a apenas media canasta. Fíjate qué destrucción. Y claro, en este 2020, que tuvimos una inflación más baja que en el 2019, aún haciendo una emisión muchísimo mayor. De hecho, en el 2019 no hubo emisión. La inflación del 2019 había sido 54%, pero la inflación de alimentos mucho mayor. Y en el 2020 pasó lo mismo. Tuvimos una inflación del 36%, pero la inflación de la canasta básica fue del 55%. Y entonces ahí tenemos una canasta básica en 50.000 pesos y salario mínimo y jubilación mínima en 20.000 pesos, más o menos. O sea que apenas un 40%. O sea que tenemos un problema gigantesco. Pero la respuesta, si me permitís extenderme un poquitito más, la respuesta está en eso que estábamos diciendo antes respecto de los sectores concentrados, de los sectores dominantes, de los sectores de poder, porque el quilo de asado en góndola está en el orden de los 650 pesos, pero el productor... ¿Cómo, cómo? Te escuchamos perfectamente, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Pero el productor recibe apenas 150 pesos, es decir, menos del 25%. El quilo de polenta en góndola está a 160 pesos y el productor recibe 17. La leche en góndola está en el orden de los 50 pesos y el productor recibe 15. Entonces, ahí es donde estamos viendo cómo los sectores de poder que actúan en posiciones dominantes se abusan de ese poder hacia ambos lados de la cadena. Es decir, pagándoles poco a los pequeños productores, de alguna manera asegurándoles, lo digo en criollo, ¿no? Diciéndoles, te compro toda la producción, que esté tranquilo, pero el precio te lo pongo yo. Entonces, les pagan más barato. Y del otro lado de la cadena, que inflan los precios que pagamos todos, y ahí tenemos una formación de precios por parte de los sectores dominantes que están generando un incremento en los precios de los alimentos por encima de la inflación y por encima, claro está, del aumento de salarios y jubilaciones, que, fíjate, el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, cómo se ha reducido sistemáticamente en estos últimos cinco años. Y ahí tenemos, como bien marcabas, el gran problema. Y por eso, justamente, la sociedad a través del Estado debe organizarse en función de valores para controlar los abusos de poder, que lo único que hacen es concentrar el ingreso empobreciendo al conjunto, a la población. Creo que más o menos... Lo hice un poco amplio, pero... Sí. ¿Cómo te va, Juliana? La Marcela Colfergnani. En la línea de lo que estás contándonos y explicándonos, precisamente estaba recordando que hace poco vivimos los argentinos, sufrimos los argentinos, un lokaut patronal, el lokaut de los productores de maíz. Y hemos observado que, bueno, a pesar de ese lokaut, en lo que puedo entender, no tuvo, digamos, el efecto dañino, pernicioso, que aquellos que lo impulsaron esperaban, precisamente porque el gobierno logró sentar finalmente una mesa del maíz en esta puja por la... por quien se apropia de las ganancias, ¿no?, finalmente, si es una transferencia hacia los sectores más concentrados o si hay una mayor distribución. ¿Podrías explicarnos a los que somos de a pie esta situación que se ha vivido con relación a la mesa del maíz, a la necesidad de que haya una mejor redistribución, los actores que están trabajando, están operando en este momento, en esa mesa, que sabemos, por un lado, la sociedad rural, del otro lado, con Inagro... Sí, ahí estás introduciendo de manera muy atinada y oportuna la otra arista de la cuestión. Una, digamos, yo no incluí en mi anterior relato el sector externo, solamente me aboqué a la academia de producción, distribución y comercialización de alimentos sin atender a esa arista que es tan importante y tan importante especialmente en nuestro país, porque Argentina produce alimento para 400 millones de personas, entonces, bueno, naturalmente, la primera pregunta que nos hacemos es, o la primera sentencia que hacemos es, no podemos permitir que existan argentinos que sufran hambre en un país que produce alimento para 400 millones de personas. Pero, justamente, relacionado con el mismo problema que tiene que ver con la concentración de ingresos, o más bien con la apropiación de renta extraordinaria por parte de sectores concentrados, en el sector externo tenemos el tema de lo que se llama retenciones a las exportaciones, ¿no? donde una parte del ingreso proveniente de las exportaciones primarias se lo quede en el Estado. Ahora, en Argentina, Argentina tiene una virtud muy particular de clima y de suelo, una tierra bendita para producir alimentos y materias primas que genera un costo mucho menor que en otras regiones del mundo. Es decir, que la mayoría de las partes del mundo siempre se compara con Europa, por ejemplo, ¿no? Es decir, como que producir un kilo de carne en la Argentina cuesta 10 pesos y entonces en Europa cuesta 80 pesos de costo ese kilo de carne. Entonces, la diferencia que hay, esos 70 pesos por kilo de carne, y lo digo en esos números, serían una renta agraria diferencial, se conoce. Es decir, una diferencia de ingresos que tiene nuestro país que no son ni siquiera producto del trabajo, son producto de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo. Por lo tanto, ese ingreso extraordinario debe compartirlo la sociedad para financiar un desarrollo industrial que genere empleo y que genere mejoras sociales y no que sea apropiado por unos poquitos. que son los que se quejan cuando el Estado aplica retenciones. Pero además, la otra cara de la cuestión relacionada con lo anterior es que las retenciones sirven para bajar el precio de los alimentos en la mesa de los argentinos. Porque si el precio internacional de la carne fuera de mil pesos y el gobierno cobra 30% de retenciones, el precio máximo que le ingresa a los exportadores es 700. Por lo tanto, el precio máximo en la mesa de los argentinos termina siendo 700. Sacando las retenciones, ¿cuál es el precio que reciben los exportadores? Mil. Por lo tanto, el precio de la mesa de los argentinos ¿cuánto es? Mil. Entonces, las retenciones no solo sirven para financiar políticas de industrialización y de distribución de ingresos, sino además para controlar el precio de nuestros commodities, ¿no? Que son nuestros productos tradicionales de exportación, el precio en la mesa de los argentinos. Así que, me pareció bárbara tu pregunta porque complementa lo anterior, ¿no es cierto? Julián, acá no sé si hay más que rebajar con la pregunta en el piso. Acá, Graciela. Graciela. Sí, ¿qué tal, Julián? Graciela Sassano es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Graciela? Yo te quiero preguntar, ¿esto quiere decir que todos estos, los grandes productores sienten debilidad en el gobierno, por lo tanto, lo avasallan como pueden de cualquier manera, quiero decir, y no lo permiten respirar y el gobierno no reacciona? Y por otro lado, ¿qué influencia tienen en los precios en el aumento de los combustibles que últimamente se dio muy seguido? Sí, son las corporaciones, las corporaciones dominantes que han sido las dueñas del manejo de la economía en casi todos los momentos de nuestra historia, excepto un par de periodos, es decir, cuando Perón puso el IAPI en su primer gobierno que empieza en 1946 y que fue derrocado en 1955, después el mismo Perón después de 18 años en el gobierno que va desde 73 hasta el 76, bueno, luego de su muerte en el 74 hasta que es derrocada María Estela Martínez de Perón y Isabelita en el 76 y después el otro periodo donde hubo un, a mi entender, una más justa distribución del ingreso proveniente de exportaciones que fue a partir del gobierno de Néstor Kirchner que se mantuvo durante el gobierno de Cristina Fernández pero el resto de la historia de nuestro país fue manejado por las grandes corporaciones que además a partir de la década del 70 se fortalecieron y se anidaron se enlazaron con las corporaciones financieras que son las dueñas del planeta, entonces hizo aliado con nuestras oligarquías y las empresas dominantes más las extranjerizadas que ingresaron durante el meninismo generaron alianzas de poder que ponen sin duda como bien vos decías que ponen condiciones a los gobiernos que no tienen tanto poder para enfrentarlos entonces yo creo que ahí está la disputa cómo la sociedad a través del Estado puede regular a este poder concentrado pero claro este poder concentrado es el que a través de los medios de comunicación que ellos manejan instalan un conjunto de creencias en muchos votantes que hacen disminuir justamente el poder de nosotros del conjunto del pueblo para poder controlar ese poder dominante me parece que la respuesta a tu pregunta pasa por ese lado no sé si te entendí bien si, si, si Julián lo otro que tendríamos que ir cerrando lo otro que te preguntaba era el tema de la NAFTA y los precios ¿no? pero brevísimamente el tema de perdón la NAFTA y los precios brevísimamente si puede ser sí lamentablemente ahí también tenemos tenemos muchas a ver tenemos muchas empresas extranjeras también operando aquí YPF se ha conseguido nacionalizar no estatizar y nacionalizar es decir tener una participación mayoritaria en las acciones a partir del gobierno de Cristina Fernández pero de vuelta estamos en el mismo en el mismo problema es decir las corporaciones a través de manejar ciertos precios meten presión al poder hacer de un gobierno que pretende mejorar la distribución de los ingresos y una una cuestión que fue un revés en términos de posibilidades fue la pandemia ¿no es cierto? porque la pandemia además nos agarra después de una de un deterioro producto de cuatro años de desfinanciación intencional por parte del gobierno este del gobierno de las corporaciones a través de Macri y entonces tuvimos que poner una cuarentena temprana para evitar un colapso de nuestro sistema de salud que lo hemos conseguido así que bueno eso también contribuyó a empeorar justamente el tema de lo que estamos hablando ¿no es cierto? Julián bueno te agradecemos mucho que hará para una próxima entrevista preguntarte algunos temas como son en otros países como funcionan las retenciones que pasa con los supermercados que te cobran de más o que ganan demasiado pero bueno eso me parece que va a referirse a otra entrevista así que por tenlo presente perfecto perfecto totalmente de acuerdo un abrazo grande para todos y muchas gracias un abrazo grande 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 un abrazo grande